si le tomas comida y le tomas que hay comida tenemos comida aquí la derecha y se va a sentarse arriba de nosotros un avión un avión sí, señal comida, dile que hay comida comida, comida esto ya comieron por eso no viene ave devoradora de cartones devorando cartones acá viste que bonito que bonito papi que bonito